La frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en una puerta giratoria cruel donde muchos migrantes pasan de la esperanza a la desdicha. Fernando reunió 7 mil dólares en préstamos para pagarle a un traficante que lo ayudara a llegar a Estados Unidos junto con su hija de tres años. Pero al igual que cientos de migrantes más fueron devueltos a México, bajo una norma que autoriza las expulsiones automáticas para evitar contagios de COVID-19. Ahora este hondureño está endeudado y en un albergue de Ciudad Juárez, pero se aferra a la posibilidad de que el presidente Joe Biden le ayude. El flujo migratorio en la frontera se ha incrementado. Los indocumentados, la mayoría mexicanos y centroamericanos dicen huir de la pobreza, violencia y desastres naturales en sus países. Biden flexibilizó la política de tolerancia cero de su antecesor Donald Trump, por lo que los migrantes llegan a la frontera con la esperanza de tener más posibilidades de que sus solicitudes de asilo sean admitidas. Se supone de que él ha dicho de que sí le va a ayudar a todos los inmigrantes. Realmente estamos en, como le digo, un albergue y esperamos y tenemos la fe en Dios y la esperanza de que nuestras palabras sean escuchadas por nuestro presidente, porque nosotros también lo estamos apoyando, porque él mira la necesidad y la desesperación de todo el inmigrante que quiera cruzar. La patrulla fronteriza asegura que ha enviado de vuelta a muchos de los 100.000 inmigrantes que capturó en febrero, la mayoría adultos solteros. Pero de esos 100.000, sí han sido recibidos unos 9.500 menores no acompañados, que reciben asistencia a la espera de contactarlos con parientes en Estados Unidos. La oposición republicana acusa a Biden de haber generado una crisis migratoria por promover un proyecto para legalizar a 11 millones de indocumentados, así como la admisión de solicitantes de asilo que llevaban meses esperando en campamentos en México. Se vuelve a repetir el mismo patrón de Trump, entonces tú, ¿qué pasa aquí? O es lo mismo, disfrazado, o un discurso diferente, pero con las mismas acciones. Biden ha pedido a los migrantes abstenerse de ir a la frontera, advirtiendo que está cerrada y es un viaje peligroso. Mientras tanto, los solicitantes de asilo esperan en los albergues una oportunidad.